Hola mis clownicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas un día más a este nuestro canal y a un nuevo vídeo Hoy os traigo este super mega maquillaje que me parece espectacular Mirad qué piel, qué ojos, qué todo Utilizando mis básicos low cost Esos productos de maquillaje que para mí funcionan como si fueran de alta gama Y que no me pueden faltar bajo ningún concepto Así que nada, ya solamente deciros que si os gusta este tipo de vídeos, por favor Os suscribáis y le doy a me gusta Y empezamos Y bueno chicas, como ya os he dicho, en el vídeo de hoy os traigo un maquillaje realizado Con esos productos básicos low cost, sin los que no puedo vivir Y voy a estar haciendo un maquillaje mirando de cara al verano, ¿vale? No me voy a poner una piel super mega jugosa Sino un maquillaje más de cara al verano Así que como primer basiquísimo en esta época del año Os voy a enseñar el Blur Stick de Technique Yo utilizo el tono light, es un producto que tiene un precio de 1,99€ Que me parece increíble Funciona super bien Matifica un poquito Y reduce el tamaño de los poros Yo lo aplico sobre todo en la zona T Y así controlo un poquito más los brillos en verano, ¿vale? Así que vamos a aplicarlo Y además chicas, algo que me flipa de este primer Es que tiene base de color Por lo tanto unifica el tono de la piel Y si en verano no sois de poneros base de maquillaje Pero queréis tener los brillos controlados Y los poros un poquito más disminuidos Este producto es genial Voy a continuar ahora chicas con un primer Que es totalmente lo contrario Es muy jugosito No lo utilizaría en pleno verano Pero como estamos en esa época En la que un día llueve y hace mucho frío Y otro pues hace un solitron que nos morimos Voy a aprovechar y lo saco en este vídeo Estoy hablando del primer Princess Potion de W7 Sabéis que lo utilizo un montón Tiene un olor de verdad espectacular a chuchería Deja un acabado muy jugosito Pero lo que me gusta es que la textura A pesar de aportar mucha hidratación No es una textura aceitosa Es más bien como una agüita Que hidrata un montón Así que por ese motivo lo vamos a utilizar Además ilumina mucho el rostro Porque tiene como No shimmer Pero sí que tiene ahí una partícula Muy 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 fina Que hace que la piel se te quede luminosa Y tiene un precio de 2,99 No, 3,99 Y me parece de verdad Fantabuloso Como veis solo lo aplico en el exterior del rostro Porque en el centro llevamos el magnificante Y no quiero que se mezclen Y de verdad deja una sensación Tan gustosita Ese aroma a chuchería Vainilla Maravilloso Y también deja un pelín de pegajosidad Lo cual me gusta porque así la base se adhiere mucho mejor Y mirad Que luminosidad deja Me encanta Vale Ya llevo aquí el cuerno De todos los vídeos Ya veis que con el pelo Soy un poco desastre Creo que habéis dado cuenta ya A esta altura Pero es que No puedo evitarlo chicas Por más que me peine En los vídeos salgo fatal Y bueno Ahora voy a continuar Con un contorno de ojos Que también es de la marca W7 Pero es que se ha convertido en un básico Absoluto Me encanta Estoy hablando de este de aquí Se llama Reviving Ice Contiene ceramida Y también extracto de regalí Y de verdad chicas Me encanta Como nutre La zona de la agujera Increíble De verdad Increíble Tiene un precio De 3,20€ Si no me equivoco Muy muy barato Es un poquito más densito Que el de Yaya Que siempre os enseño Pero es que de verdad Prepara tan bien la zona Que lo amo No puedo vivir sin él De hecho Muchas de vosotras Sé que lo habéis comprado Por mi recomendación Y que os va fenomenal Incluso alguna Me habéis dicho Que os comprabais más caros Y no funcionaban Y a partir de comprar este Os va genial Así que yo De verdad Encantada de descubriros Tesoritos low cost Ya sabéis que me encanta Pasamos a la base de maquillaje Y si hago un vídeo De básicos low cost Y me conocéis un poquito Sabéis que como base de maquillaje Voy a sacar Por supuestísimo La base Luminous Glow De Technique De verdad chicas Me flipa Esta base de maquillaje A niveles Estratosféricos Yo utilizo el tono Porcelain Tiene un precio De 2,99€ Y me gusta muchísimo Por su versatilidad ¿A qué me refiero Con versatilidad? Pues que al tener Un acabado semi mate Tirando al luminoso Dependiendo de cómo Preparamos la piel Y cómo sellemos Posteriormente La puede utilizar En cualquier estación Del año De verdad Tiene una cobertura Media Modulable Muy muy decente Y es que la piel Queda tan tan bonita Chicas Bueno Lo vais a ver ahora Y bueno Ahora que me estoy dando cuenta Seguramente Os habréis fijado En que llevo Los ojos teñidos Y es que acabo De grabar un reel Super especial Por cierto Para el día De mi cumpleaños Y no se me va Mira que me he frotado Me he frotado Con aceite Con bálsamo Con todo No se me va Y de hecho Seguramente lleve también Alguna partícula de glitter Por el rostro Pero bueno Ya sabéis que cuando se utiliza glitter Hay que saber Vivir con él Porque no se va Y bueno ¿Podría saltarme el paso Del corrector? Podría ¿Por qué? Porque estáis hartas de verme Mi corrector favoritísimo Super básico Ya sea de alta gama O low cost Que es el True Skin De Catrice Lo amo Chicas Lo amo Yo utilizo el tono 002 Neutral Ivory Yo este tono Lo compro en Notino Que muchas me preguntáis Y no lo encontráis en Primor Y es que este tono Solamente está en Notino Me cuesta unos 3 euros Con algo Muy muy baratito Y me flipa Porque tiene Alta cobertura Ácido hialurónico Es waterproof Lo tiene absolutamente todo Me aguanta súper bien Con el paso de la hora No me reseca No me hace pliegues Es maravilloso Lo necesitáis Siempre y cuando Preparéis bien la ojera Ya sabéis que yo Últimamente lo hago Porque si no Si que a lo mejor Os puede tender a resecar Si tenéis una ojera Muy muy seca Yo nunca la he tenido muy seca Por lo tanto Nunca me ha resecado Pero si vosotras sí Preparadla ¿Vale? Y bueno Ya que estoy Lo voy a aplicar también En los párpados Porque es verdad Que la prebase de sombras De Reloj Revolution Me gusta bastante Pero No es la perfectísima Por lo tanto Tampoco es un básico De hecho La he comprado Hace muy poquito Así que por ese motivo Aplico Corrector Y bueno Continuamos Y voy a pasar A los productos En crema para el rostro Y en primer lugar Os voy a sacar Un bronzador en crema Que lo compré Hace muy poquito Pero creo que puedo decir Que lo considero ya Un básico Chicas Me encanta Me parece maravilloso Y bueno Os lo voy a enseñar Porque no me aguanto más Este de aquí De Revolution Ya lo visteis en un vídeo De primeras impresiones Y me encantó Y me reitero Maravilloso Es el Ultra Cream Bronzer Yo lo tengo en el tono Medium Tiene un tono Super neutro Se funde super bien Con el calor de la piel Mira Es como Un bálsamo Y chicas Es que me gusta tantísimo El tono Y como se trabaja Mira Super bonito Así que Es el que voy a utilizar En este vídeo Porque para mí Ya os digo Se ha convertido En un basiquísimo De verdad Chicas Que bonito Que bonito queda Mira Es precioso Se trabaja Tan tan bien Lo necesitáis Chicas Por favor Probadlo Y me decís Porque sé que os va a encantar Pero bueno Pasamos al colorete En crema Básico Y para mí Este de aquí De Makeup Possession Me parece Un básico En cualquier maletín En cualquier colección De maquillaje Por lo mismo Porque se trabaja Fenomenal Es maravilloso Tiene un precio De 5 euros Con 99 Este es el tono Dream Boat Y es muy parecido Al colorete Lip and Cheek De Milk De hecho Este se llama Cheek and Lip Al revés Que el de Milk Y es Prácticamente igual Creo que os lo comparé En un vídeo De clones Y es que No se aprecia La diferencia Queda súper jugosito Un tono Muy muy bonito Que vais a ver Ahora mismo O sea Lo que a mí me gusta Este efecto No es normal Mirad Qué mejillas Por favor No haría falta Ahora mismo Ni iluminador De verdad Voy a sellar Por supuesto Porque ya os digo Que estoy haciendo Un maquillaje De cara al verano Primavera-verano Y no lo puedo Dejar así Pero es que Por favor Para una fotografía Para un día de invierno Si tener la piel seca Increíble Espectacular Continuamos Y como nos va a salir En este vídeo Un iluminador líquido Que sabéis que amo Porque es súper parecido A mi iluminador líquido Favorito de toda mi colección Que es el Hollywood Flores Filter Y por supuesto Estoy hablando Del contorno de vitamina C De la marca Technic Es Maravilloso Chicas Tiene un precio De 1,50€ Que es algo Verdaderamente Surrealista Voy a extenderlo Para que veáis El efecto Que deja en la piel De luz Que sale de ti Maravillosa Increíble Mirad Qué bonito Chicas Con muy 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 poquita partícula Un 0,0001 Y bueno Ya sabéis que lo amo Este producto Lo podéis encontrar En Primor En Maquillalia Espectacular Así que Es el que voy a estar Utilizando en este vídeo Y bueno Ya me da esta cosa Deciros la versatilidad Que tiene este producto Porque siempre lo repito Ya sea que saque este O el de Charlotte Os digo que Lo podéis mezclar Con bases de maquillaje Demasiado mate Con crema hidratante Con labiales líquidos Para hacer coloretes luminosos Con coloretes demasiado mates Con correctores Para darle un punto De luminosidad En fin Increíble A modo de privarse Por todo el rostro Eh Una fantasía Mirad por favor Acabo de salir De hacerme Un tratamiento De verdad De hidratación Un hidrofacial Que se lleva tanto ahora Si soy Y bueno Después de este momento Goosey Luz Donut glaseado No sé Pollo frito Como diría Ratolina Vamos a pasar a sellar Un poquito el maquillaje Y lo voy a hacer Con unos polvos Que para mí Son un básico Si queréis unos polvos Que matifiquen Pero no en exceso Y controlen un poquito Los brillos Yo recomendaría Estos de aquí Que son los All matte De Catrice Yo los tengo en el tono 001 universal Y me encantan De verdad os lo digo Me encantan Siempre que quiero Unos polvos Que me funcionen bien Low cost Tiro a por esto Y sobre todo En verano Porque quiero que me controlen Un pelín los brillos Así que Vamos a rebajar Un poquito Esta jugosidad Que es preciosa Pero en verano No nos viene tan bien Y mirad Esto ya es otra cosa Tenemos la piel Súper bonita Por aquí No he sellado mucho Pero en el centro Que es donde más Me salen los brillos Si que hemos rebajado Ese exceso De jugosidad Que se puede confundir Con grasa Y me encanta Vamos a continuar Con este vídeo Chicas Y pasamos los productos En polvo Para el rostro Y en este caso Como bronzador Básico low cost Lo tengo clarísimo El Holiday Skin De Catrice Me encanta Tiene aceite De macadamia Es un bronzador Satinado Que huele Espectacularmente bien Tiene un tono Súper neutro Cosa que ya sabéis Que me flipa Es muy baratito Y de verdad Necesitáis probarlo Chicas Es maravilloso Da un toquecito A la piel De moreno real Espectacular Que mirad Que bonito Por favor Y es que el olor Me parece Lo más De verdad Lo más Y por mucho Que pase el tiempo No se le va Chicas Si sois de ese tipo De personas Que disfrutáis muchísimo Con los productos De maquillaje Que tienen aroma Este Es maravilloso Y ahora Voy a pasar a enseñaros Mi colorete En polvo Básico Low cost Tengo que deciros Que aquí me ha costado Elegirlo Pero finalmente Creo que es justo Que os enseñe Este de aquí Es de Catrice Es el Blast Box En el tono 050 Burgundy Es verdad Que hace bastante Que no lo utilizo Pero para mí Es un básico Por cómo funciona Su fórmula Su precio Parece De alta gama De verdad Chicas Literalmente El tono me encanta De hecho Tengo casi todos Los tonos De este colorete Y podría sacar En este vídeo Cualquiera O sea De verdad Cualquiera Es mate Dura muchísimo En la mejilla Y tener que estar En este vídeo Si o si Vosotros sabéis Cómo queda Este colorete Encima de cualquier Labial fijo Que utilicéis A modo de colorete líquido Encima de un colorete Líquido Mate De buena duración Encima de los coloretes De más factor Que son tipo El gel Sculpt y la mascua Esos que son tipo gel Que tienen muy buena duración Porque se adhieren a la piel De verdad Sellas con esto Y tiene un colorete Inamovible De verdad Espectacular Y como iluminador Básico low cost Tengo que sacar Si o si El highlighter Reloaded De revolution En el tono Just my type Porque haciendo Una recopilación De vídeos Me he dado cuenta De que Es un favorito Desde hace muchísimo tiempo Es espectacular No deja de gustarme No se gasta Mira Tiene muchísimo producto Deja ese efecto De mejilla mojada Espectacular Que mira Ese tono doradito Champagne Súper bonito Me encanta Mira por favor Que fantasía De producto De iluminador Así que por ese motivo Creo que es muy justo Que salga en este vídeo De básicos Low cost Y os lo recomiendo Muchísimo Además tiene un precio Súper baratito De 2,99€ Surrealista Voy a hacerme las cejas Rápidamente Y para este vídeo Por supuesto Como lápiz básico Os tengo que sacar El feather brow creator De vivo En el tono dark brown Estáis hartas de vermelo Pero hartas no Lo siguiente Pero es que me encanta Porque tiene mina fina Gupillón El tono perfecto La mina No es ni muy dura Ni muy blanda Tiene un precio De 3,99€ Que es súper baratito Así que tenía que estar Chicas Lo siento mucho Por lo pesa que soy Pero es que es maravilloso Y como gel fijador Sabéis que os sacaría El Happy Gen de W7 Que me flipa Me encanta Es maravilloso Un precio insuperable Pero está súper agotado Por lo tanto Os voy a sacar otro Que me lo veis muchísimo también Y considero que también Es un básico Y es este de aquí El Clear Brow Gel De Technic Tiene un precio De 1,50€ Súper mega barato De verdad os lo digo Y contiene 10ml de producto Muchísimo Si no tenéis la ceja rebelde Como yo Que no la tengo rebelde Este os irá fenomenal A mí me aguantan las cejas Durante todo el día Chicas No os engaño Sé que muchas me habéis dicho Que no funciona bien Pero a mí O sea Sin ningún problema Igual que el Happy Gen De verdad os lo digo Maravilloso Pero claro Teniendo en cuenta Que yo No tengo las cejas Ni rizadas Ni rebelde Ni absolutamente nada Y si tengo que elegir Una paleta low cost De toda mi colección Que sea básica para mí Sin ninguna duda Esta de aquí De la marca Beauty Glaze Es la Color Shade Tiene tres paletas En una O sea Me parece increíble Chicas Mira Tres paletones Con un montón de tonos Que pigmentan A la perfección Aquí tienes para hacerte Cualquier tipo de maquillaje La he utilizado En muchísimos vídeos Pero es que No me canso Y siempre que me preguntáis Una paleta low cost Versátil Esta Con esta lo tenéis Absolutamente todo Glitter Metálico Mate Increíble Por un precio de 10 euros Es verdad que hubo una temporada Que la ponían a 5 euros En Aliexpress Pero se ve que Como hubo mucho boom Y todo el mundo la compramos Pues la han subido Pero igualmente Yo pagaría incluso 20 euros Chicas Tenemos tres paletas Tenedlo en cuenta Así que nada Voy a hacerme un look Os lo voy a dejar a cámara rápida Y al final Veremos Que sale de aquí Porque no sé lo que voy a hacer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los flipáis ¿Verdad? Yo también Pigmentación altísima Los mates Los metálicos Absolutamente todo Se difuminan Espectacular Y voy a dejarme el maquillaje así Porque no quiero hacer nada más cargado hoy Que tengo el ojo un poquito sensible Del Rilke Que he hecho antes Pero es que me parece Una paleta increíble Que la necesitáis Toda Absolutamente toda Vale Voy a pasar a la máscara de pestañas Y ya sabéis Que como máscara de pestañas Preferida De toda mi colección Es la Lift Up de Catrice En la versión waterproof Ya sea de alta gama O low cost Siempre elijo esta Por su duración Su curvatura Muy negra Resistente Me lo da Absolutamente todo Chicas Por un precio De 6 euros Que me parece Increíble Así que Vamos a utilizarla En este vídeo Y lo mismo Chicas No voy a dar Muchas capas de máscara Porque tengo el ojo Sensible Y no me apetece Así que Las voy a dejar así Muy naturales Y voy a pasar a los labios Y como perfilador Low cost Basiquísimo para mí Que lo utilizo muchísimo Sorprendentemente Porque yo no suelo utilizar Perfilador Es este de aquí El Retractable Lip Liner En el tono Nude De Technique Tiene un precio De 1,50 Y es el tono Perfecto Para ponerte los morros Como Kim Kardashian Así que El que voy a utilizar hoy Y como pintalabios básicos Voy a sacar uno Que combina a la perfección Con este perfilador Y siempre lo utilizo Como combo favorito Que es el Full Satin Nude Tecatrice En el tono 0,20 Es un tono nude Súper bonito Tiene un precio De 4 euros Si no me equivoco Y queda tan bonito Tan cómodo Es mate Pero no reseca Es verdad que no es fijo Porque es un labial en barra Pero es preciosísimo Y bueno chicas Sinceramente Como spray fijador No tengo ninguno Básico low cost Siempre echo mano Al all nighter De Urban Decay Y por ese motivo En el video de hoy No voy a sellar la piel ¿Vale? Y bueno mis clónicas Ya sé que sí Hemos llegado al final De este video En el que hemos estado Haciendo este super mega maquillaje Utilizando mis básicos Low cost De verdad chicas Ninguno de estos productos Me puede faltar Porque me muero Me parecen maravillosos Tesoros low cost Joyitas super baratas Que todo el mundo Debería de tener Así que nada Espero que os haya gustado muchísimo Y si ha sido así Por favor Suscribiros Y darle a me gusta Y nos vemos En el próximo Adiós 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 Adiós